No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Bueno, primero que nada la membresía del Consejo Mundial de Boxeo Empezó como un programa de lealtad enfocado a oficiales de ring En donde los oficiales de ring primero se conocían entre ellos para poder trabajar juntos Y poder compartir experiencias acerca de cómo era desempeñarse como juez o como referee Eventualmente esto fue creciendo para poder lograr una plataforma En donde ellos pudieran estudiar y ver cómo podían arreglar y mejorar sus habilidades Por ejemplo, si hay algún fallo negativo En donde a lo mejor un referee permitió muchos golpes de conejo Los otros referees podían estudiar cómo fue el desempeño de ese referee Y entonces empezar a mejorar y a mejorar Así es como empieza Se empieza a hacer una comunidad, una familia del Consejo Mundial de Boxeo Por eso, por ahí dice John the WBC Family Que es Intégrate a la familia del Consejo Mundial de Boxeo Y después se fue evolucionando para empezar a darles beneficios Por ejemplo, ahorita un fan, un boxeador, un manager, un promotor Se puede unir a la membresía Y lo que queremos hacer es también ayudarlos a que entre ellos creen esta comunidad Y empiecen a trabajar para mejorar la industria del boxeo ¿Cómo? Si tú eres dueño de un gimnasio y tú eres alguna marca de boxeo Te podemos relacionar para que entre ustedes empiecen pláticas Y empiecen a construir algo juntos Si alguien tiene un restaurante y el otro tiene una cerveza Con algún nombre de boxeo Quizá ahí pueda empezar algo diferente Empezamos a hacer como una conexión, un network Donde ellos van a construir lo suyo ¿Qué ofrecemos además? Pues que la gente que se meta puede ganar boletos para peleas Puede ganar guantes, puede ganar t-shirts Y eso es una campaña que es mundial Entonces así la gente puede ir creciendo en eso No sé si más o menos queda claro Y hablando un poquito ya del tema del merchandising Si estáis sacando cada vez el nuevo contenido Este año estáis añadiendo cosas nuevas Coméntame un poquito lo que habéis añadido este 2022 2022 fue un buen año porque hemos cerrado varias alianzas Ya tenemos una alianza con Adidas Boxing Que es una alianza donde hacemos apparel Es decir, playeras, sudaderas, hoodies y maletas Este año hicimos algo súper bueno con Cleto Reyes Por ejemplo, me voy a atrever a agarrar los guantes Este guante, por ejemplo No nada más es un guante que nosotros tenemos en colaboración con Cleto Sino que estos guantes lo que hacen es que cuando tú compras unos Se dona dinero a ayudar a mujeres que han sido violentadas Eso es un tema súper interesante También tenemos estos que cuando tú compras estos guantes Ayudan a visitas que le dan como motivación y proyección a niños con cáncer A niños huérfanos Entonces son iniciativas que no nada más se quedan en boxeo Sino que ayudan a la comunidad Por decir algo, ¿no? También cerramos campañas como esta de Roots of Fight En donde ellos venden playeras muy vintage Que también ayudan como a levantar la marca del consejo Y que la gente sepa que estamos haciendo cosas diferentes Y para terminar, ¿qué proyecto, gracias a WC Family, se han podido gestar? ¿En general? Sí, en general Ok, te voy a dar mejor un ejemplo de caso Tenemos un referee que se llama Cristian Curiela Bueno, él fue referee del consejo muchos años Y en algún momento él decidió ser promotor Y empezó a hacer negocios Y yo creo que él es un gran ejemplo De cómo puedes hacer una conexión y un network Desde ser nada más oficial de ring A empezar a pensar en cómo puedes empujar A que el boxeo sea mucho más grande para la sociedad Él está muy involucrado con jóvenes talentos En Tijuana, por ejemplo, hay una chica que se llama Crisna Álvarez Ella es boxeadora Es la protegida de Jackie Nava Como que Jackie Nava le está ayudando a que ella pueda seguir creciendo Y todo es gracias al network que él ha logrado crear Eso es lo que nosotros queremos que suceda con el membership Es nuestra intención que el boxeo crezca No nada más por los esfuerzos individuales Sino que se haga esta parte de esfuerzo comunitario o de comunidad Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó, también No puedes jugar boxeo